¡Hola amigos! Bienvenidos a otro vídeo de Mookie and Moo. No os asustéis por mi cara porque esto es lo que pasa cuando te quedas dormido bajo el sol y sin sombrilla. Una cara así como un poco morada, parezco un poco un mapache. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? El otro día hice un vídeo para el Día Internacional del Gato, un homenaje hacia los gatetes, porque tocaba, porque era su día. Pero la verdad es que repasando un poco por el canal veo que hace muchísimo que no me centro en hablar de alguna raza de gato y bueno, ya que una suscriptora pidió que hablase sobre el gato que estáis viendo, pues he aprovechado y mira, lo he hecho hoy. En este caso voy a hablar sobre el Scottish Fall, que es el gato que estáis viendo así, con esa carita de rechoncho. Sé que para muchos escuchar el nombre de la raza es como escuchar llover, ya que para los perros es como más común ver que hay razas, ¿no? Escuchar el cocker, el galgo, etc. Pero para los gatos es como más raro, ¿no? Es como que todos identificamos al gato como gato, sin raza, ¿no? Pero sí, hay muchas razas de gatos. Este gato, para mí personalmente, tiene de las caras más cómicas y dramáticas a la vez, por no decir que esa mirada que tiene es capaz de hacer que cualquier persona haga lo que sea por él. Vamos, que a mí me pone esa cara y me tendría comprado toda la vida. Pues bien, hoy os voy a hablar un poquito sobre esta raza, orígenes, características y de verdad, yo creo que os va a enamorar. Pero eh, no sigáis antes con el vídeo sin suscribiros, que no os cuesta nada y haciéndolo a mí me dais muchísimo apoyo. Podríamos decir que, entre todos los gatos, que todos son adorables, este es como más, no sé, entre su carita, su mirada, sus orejas. A mí me apetece achucharlo, achucharlo más que algún otro, no sé. Serán cosas mías, pero tiene una cara que es una ternura. Estamos hablando sobre el Scottish Fall, de origen escocés, aunque sus antepasados se creen que eran de China, y de ahí esa mutación de las orejitas así caídas. La primera evidencia de esta raza fue en 1961, de un matrimonio que recogió a una gatita de la calle y la llamaron Susie. Años después, sobre el año 1966 aproximadamente, la juntaron con un gatito British Shorthair, que por cierto, tenéis un vídeo de ese gato por el canal, y nació oficialmente el Scottish Fall, que es el que estáis viendo ahora, esa mezcla que salió. Si nos fijamos en su cuerpecito, vemos que tiene una estructura ósea mediana y una gran musculatura, lo que vendría a ser, como decimos muchos, anchote de huesos. Su característica principal es, pues, la que os he nombrado ya y la que estáis viendo, sus orejitas caídas, que junto con esa cabecita redondita, hacen que sea como una bolita de algodón. Y si le sumamos ya esos ojitos así de poner ternurita, pues vamos, es que la apariencia es de un gato super tierno. Su peso es variable, como todos los animales, encontrando gatos de esta raza de entre 2 kilos hasta 6 kilos de peso aproximadamente. Su altura es más variable entre machos y hembras, es más, la hembra siempre suele ser un poquito más pequeña. Vemos que el macho tiene una altura aproximada dentro de 20-25 centímetros, mientras que la hembra mide entre 15 y 20 centímetros. Ya veis que la diferencia tampoco es tanto, pero ahí está. Y como estáis viendo en los vídeos, su cuerpo es compacto y hay de todos los colores y de todos los sabores. Su comportamiento es genial porque es muy juguetón y muy amigable. Y además adapta a cualquier hogar, aunque lo preferible es que si tenéis algún jardín o buena terraza donde pueda acampar a sus anchas, pues mucho mejor, mejor que se lo pasará. Tiene un gran instinto cazador, así que es normal que él vea bichos donde no los hay. Así que tampoco te extrañes si empieza a subir o si empieza a cazar bichos donde realmente no existen. Son gatos, como ya os he dicho, muy amigables. Son bastante cariñosos, son silenciosos, son unos auténticos ninja. Y además, como dato curioso, es que tienen una voz muy dulce. Los cuidados de este gato en cuanto a salud no son nada complicados, porque la verdad es que es un gato bastante fuerte y muy sano. Simplemente que la variedad de pelo largo puede llegar a tener problemas de bolas de pelo del estómago, pero nada serio si se trata. Aunque son todo un amor y hoy en día son la sensación de internet, la verdad es que todo lo referente a este gato no es tan bonito. Recientemente, aunque ya se sospechaba, se ha podido demostrar que sus atractivos físicos son perjudiciales para su salud. Es conocido que todos descienden de la gatita Susie en el año 1966. Lo que no se sabía es que en 1971 la cría de esta raza fue retirada y prohibida porque muchos ejemplares empezaron a tener malformaciones en las extremidades y en la cola. Aunque en aquel entonces el estudio se abandonó y se continuó con la cría de esa raza, hoy en día se está volviendo a plantear si prohibir la cría de esta raza ya que sus orejitas, que son tan graciosas, es fruto de la malformación de la que os he estado hablando. Y así que por ese motivo están pensando en si prohibirla o no. La verdad es que todo lo que se quiera hacer por una parte es por el bien delgadito. Pero, bueno, es un tema complicado. Para explicarlo un poquito mejor, el cartílago deformado no es capaz de sostener las orejas. Y además esto deriva que este gatete tenga más problemas crónicos y además problemas como artritis y cosas que, bueno, no le facilitan mucho la vida a este gato. Ya os digo, es muy adorable, pero pobre, pues bueno, esto no le beneficia mucho. Aunque hay muchas personas que defienden esta raza diciendo que un buen criador, alguien que realmente se preocupe por la descendencia de estos gatos, los va a criar con un gato short hair para evitar que tenga estos problemas de artritis y estos problemas de malformaciones. Aunque todos los descendientes de la gatita Susi siempre tendrán este problema ya que el gen de Susi es dominante y siempre estará presente. En fin, de momento no está prohibido, habrá que esperar a ver si se prohíbe o no, así que quien quiera tener un gato pues es libre de hacerlo mientras quiera cuidarlo y sepa lo que hay. Así que si estáis pensando en tener un precioso Scottish Fall, solo os puedo recomendar que lo tengáis. Que estos consejos que os he dado sirvan para cuidarlo y que sobre todo le deis mucho amor. Si tenéis un precioso Scottish Fall como mascota me gustaría que me enviaréis fotos y vídeos. Y si no, pues me enviaréis las fotos y vídeos de vuestras mascotas que también me gustan un montón. Dejadme en los comentarios que os ha parecido este gatete y decidme de qué animal queréis que hable en el siguiente vídeo y lo de siempre. Si os ha gustado el vídeo, suscribíos, dejadme un gran pero que gran like y compartid el vídeo. Si os lo hacéis por mí, hacedlo para esa mirada tan tierna del gatito que os he presentado. Muchas gracias y un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!